Música 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 Que cosa es que hirionías, estos días que dormía en la calle No me ponían problema para nada porque no dormía en la calle Ahora que estoy en un albergue Porque estoy hablando con una persona, me ponen una multa Que porque éramos muchas personas Y era mentira, éramos cuatro Y todos teníamos máscara Ahora me ponen una multa Y qué te digo al sistema Vamos aquí primero con mi compañero, Antonio, que le vamos a desear un buen despide de corazón, hermano. Sí, señor. Eso es lo que me pone a pensar esto, ¿eh? Y gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por todo lo malo que me ha pasado, siempre me han rodeado gente buena, gente noble, la gente, como también me han rodeado gente que también, pero como todo, eso es cuestión del ser humano, de la patología que tenemos. Todos los amigos de Antonio, todos los compañeros aquí, venimos a realizar un homenaje. Sí, señor. Por la memoria de Antonio. Aquí descubrimos la lápida. Aquí arriba. Porque cuando le he visto el documentario de usted, he dicho, mi mujer, he visto ya esto, pero no sé con qué, estaba pensando que estaba ahí frente del hotel. Pero al final de ese... Pues la lápida estaba aquí, a la vista de todo el mundo. ¿Y cuántos años tenía la lápida? Pues la lápida está datada del año 1335. 1335, 750 años, por ahí más o menos. Pues yo siempre, y hasta ahora... Y ahí estaba. ¿Y qué era? ¿Románica, islámica? Hebrea. Hebrea. Una lápida judaica. Puede ser antes también. Ah, ¿en judío? Sí. Pero bueno, se llevaron la tumba y no le dieron ni gracias. No nos dieron ni las gracias. No, dale, nada. Por eso digo... Y no abrieron la tumba, no la abrieron, sinceramente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 me hubieran llamado, me hubieran llamado. La próxima llamen al negro, cuando quieran algo, llamen al negro. Imagínate los alrededores de esto. Sí, sí. Por lo menos se reconocen. Claro, Leo, mira. Arianes, colombos, pero... Mira, te estamos llamando a la cárcel para que yo estuviera entretenido. Mira todo esto. Bien. Su barraca es de los depósitos. La barraca es de abajo. Sí. Sí, sí. Con el fuego dentro y todo. Ya. Entonces me la mandó a la cárcel para... Ahí, por ahí. Para tenerla... Pues entonces me la envió a la cárcel para que yo la estuviera... Y de allí de... Y muchas de la montaña Monlluis... Yo también la guardo como un tesoro. Hombre. 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 Y bueno. Pues seguimos con la montaña. Hoy le doy el último adiós y vamos a hacer el ritual de los montañeros. Y de cosas guanadas. Ya, a ver. Pero bueno. Como dio el refrán, poquete a poquete. Ay. No me cGod. Vamos pa' aquí. Dios, no estamos, ¿no? No. Dios, no estamos todavía. No, nos quedan fuerzas. Dios, todavía nos queda por ahí. Pa' Joderas, cincuenta años más. Dios, nos queda aliento, ¿no? Fuerte Carlitos Sí señor Muy bien Dándonos la marcha Le iba a decir que dejaste un poco para mí Increíble que el hombre haga todo esto Y tenga una mente tan pequeña Y no lo digo por la cuestión material Sino espiritual Muy pequeño Todo lo tiene que existir una sola ley Para mí se le tenía una sola ley nada más Pero ¿Qué se va a hacer? Tienen que haber como un millón como yo Ay señor bendito padre Ahora cuando todo esto termine Será otro pasaje más Bueno el ritual que cuando una persona fallece Se compra bebida Y siempre que se abre la bebida Se echa el primer trago al suelo Y se dice para los que ya no están ¿Y desde cuándo realizáis este ritual? Eso es toda la vida Bueno en mi tierra En Colombia es toda la vida Siempre se le echa el trago a las ánimas Bueno a las ánimas benditas Familiares, amigos, colegas Por eso que te digo que las ánimas necesitan es beber No ponerle velas ni nada Porque las velas se le ponen a los santos No a los muertos Pero cada quien tiene su Otra religión de la calle es esa Siempre se compra bebida y esto Y cuando una bebida se abre Un vino o una cerveza El primer chorro va al suelo Para los que ya no están Para que nos cuiden siempre Pero nada de esto de la calle Eso con cualquiera que viva en la calle Se lo comente y te lo va a decir Se hace así Pero menos cuando se muera la cola No brindo Ahí no brindo A la cola no brindamos nada A eso no le damos ni lejía Ni lejía le vamos a dar Venga, el gobierno, por Dios No joda, no vea Ni que iba a poner baños públicos ¿Te acuerdas? Que era la superintendente Y que iba a proteger a la gente de la calle Y nos proteció unos meses Que la persona no hacía nada Pero luego nos cayeron a plomo Nos cayeron, pero Luego nos cayeron a plomo Claro, como ella tiene su chalet De 400.000, de 600.000 euros Bueno, tú vas a ver Y lo que habrá por ahí Que no se sabe entre comillas Bueno, aquí había A ver, todo el que ha cogido el barco Ha sido para llevarse Pero, ¿sabes qué? Siempre aprovechan este sistema Ahora siempre aprovechan El desvío Ahora con la haena del coronavirus Ya ganó Todo Una excusa Mira, mira Mi compañero que vamos a enterrar hoy Un mes ¿Cuánto es? Un mes Para que entregaran el cuerpo Un mes Y todavía no se sabe De qué se ha muerto todavía Bueno, ahí queda la duda Siempre Sí, lo que hemos estado allá Cruzando ese mundo Yo no vi nada Yo vi oscuridad nada más Oscuridad Pero una oscuridad tranquila Quieta Y no sé quién fue Que me levantó otra vez Me levanté Bueno, nos levantamos Sí, sí, sí Nos levantamos Porque aquí mi colega No se queda atrás También lo levantó Él no cree que le levantó Dios Pero bueno No, no Me dijo ¿Qué haces aquí? Como mira No, no Aquí no puede estar todavía Aquí Rebota para la tierra Ya tú puedes estar para abajo Que hay alguien que te necesita Igual que las últimas tres palabras Que me dijo antes de morir Malvejo, Antonio Bueno El primer trago Para los que ya no están Malvejo Antonio Amén Ya se acabó Ahora vamos a enterrar a un amigo Y ya él se terminó Ahora que no nos diga cómo es En sueño Al menos nos diga cómo es El más allá Nos estamos dirigiendo A la higuera de Antonio Donde se encuentran sus gatos Estos son como digamos Van a ser las cajas del tiempo A él le gustaban mucho Los cascabeles Su letra La letra Y un rosario En esta No hay rosario Pero casi lo mismo No, se huelen a árbol Los animales no son tontos Y me acuerdo que le digo Bueno, venga Hasta la próxima Me voy, Tito Que me voy a dormir Y creo que no me voy a levantar Creo que dijo algo así Yo le digo Venga, va, hombre No digas No hagas bromas Ya no lo vimos más Y eso, ¿dónde lo pillaste? ¿Allá arriba? Y eso, ¿dónde lo pillaste? Y esa manchana fíjate Es de lo pillaste El mejor Es de lo pillaste Eso querían dudar a mí ¿Tudo la cereza? Villote a una manchana Venga ¿Tudo la mad empresa Arriba del árbol? Ay! Ay, Dios No la cogía nadie Para Marcet A ver, yo cuando estuve realmente muerto y pasé, vi a mi compañera que va a descanse y me dijo que yo tenía que estar aquí porque había una persona que la necesitaba y que tenía que ayudarle. ¿Ah, puede ser esto de mi hermano? No lo sé. Yo he ayudado a mucha gente, pero he cumplido con lo prometido, lo he hecho. Hoy se ha hecho ya la despedida de él, yo ya quedo libre y descansado. Dar las gracias a todo el mundo que ve los vídeos, los que hoy han estado aquí y los que no han podido venir, es igual, también sé que no han podido por circunstancias y que gracias a todo el mundo, tanto de aquí como de todos los países que lo veían. Y no hay más. Lo he hecho, lo he hecho está. Gratitud hacia ti. Gratitud hacia ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.